humanos se reconozcan, se protejan, este, sino que tienen que poder llegar a ser justiciables y judicializables, y bueno, eso tocaría dentro del, de la rama en la que están ustedes, ¿no? Sobre todo quienes estamos ahorita en esta sala de Zoom, que este, que están en el, en el ámbito de lo jurídico, este, bueno, quiero creer eso, y sobre todo, eh, eh, de en el ámbito del derecho internacional público, de los derechos humanos, ¿no? Eh, desde la fuerza de ley, diría Jacques Derrida, un filósofo, este, que falleció hace, a a finales del siglo pasado, esa fuerza de ley, del discurso de los derechos humanos, ¿no? Y que lleva aparejada también su performatividad, pero no, no basta, no basta la fuerza de ley, sino que creo que tenemos que intentar incorporar la fuerza performativa de ese discurso de los derechos humanos, ¿no? Y ahorita voy a explicar en qué sentido entiendo la fuerza performativa, y como les decía, es algo que hemos estado discutiendo durante muchos años en este seminario interdisciplinario de la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio de Filosofía, y me gustaría también pensar que el programa de derechos humanos, el programa universitario de derechos humanos, que está, que está dentro de una universidad autónoma, pública, laica, que tiene una responsabilidad social, con estudiar de manera crítica los fenómenos de desigualdad social y de desigualdad de género, aprovechando el marco del ocho de marzo, y todo lo que implica de simbolismos, me parece importante también recargar la laicidad de la universidad, porque muchos de los mandatos de género, o de los estereotipos y roles estereotipados que maneja el discurso jurídico, tienen que ver también con esa filtración de normas religiosas, de normas morales, por eso la importancia de entender la laicidad del estado de la que nos habla el artículo 40 constitucional, ¿no? Somos una república laica, y nuestra universidad debe ser una universidad sin cuartada, como diría también Jacques Derrida, es decir, sin sin intereses ni económicos, ni políticos, ni ideológicos, ni de grupo, sino realmente cumplir con esa responsabilidad social de estudiar las problemáticas, las graves problemáticas, de manera muy rigurosa, y sobre todo de llevarlas al ámbito de lo social, ¿no? De devolverlas a la comunidad, todos esos análisis interdisciplinarios que se hacen en la UNAM, entonces, creo que esta cuestión de universidad sin cuartada, este, también es importante ponerla en el centro, aparejada de la obligación constitucional de la UNAM, de prevenir, atender, sancionar y erradicar la discriminación, ¿no? La discriminación por todas las marcas identitarias de las personas, su identidad sexogenérica, raza, clase, edad, este, ideología, etcétera, ¿no? Todas las marcas, este, que nos, que nos cruzan, todas las, las marcas identitarias, como diría Ferraglioli, que también voy a citar a Ferraglioli en, cuando hable del principio de igualdad y el derecho a la no discriminación, pero sobre todo, este, el derecho a la diferencia también del, de la que habla Ferraglioli. Y, y también creo que la enseñanza del derecho, pues, ustedes saben mejor que yo, que a partir del paradigma de la reforma constitucional, realmente el derecho ha sufrido, ah, bueno, no ha sufrido, al revés, ha ganado una, se ha revolucionado a nuevos paradigmas donde el centro son los derechos humanos y creo que eso lo tenemos que ir permeando, sobre todo en facultad de derecho, en todas las instituciones de educación superior, sobre todo en la UNAM, ese, ese nuevo paradigma que tenemos que enseñar, ¿no? En, 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 enseñanza, aprendizaje, y que muchos y muchas de nosotros, este, tenemos que volver a estudiar muchas cosas, ¿no? Tenemos que, que realmente ponernos a estudiar y a leer, y aquí creo que, como bien lo decía también el maestro Rubén, el paradigma de los derechos humanos y esta otra forma de enseñar el derecho, tiene que estar en el centro, y creo que, creo que enseñar el derecho desde la clínica jurídica, como lo hacen también ahí ustedes, es, es muy importante con problemáticas, pues, de personas reales, ¿no? De problemáticas cotidianas que llevan daño, que llevan sufrimiento muchas veces a las personas que agravian las relaciones sociales también, sobre todo las relaciones desiguales de poder, donde el poder es una fuerza de dominación, en una estructura, volviendo al ocho de marzo, en una estructura binaria, jerárquica, y creo que tenemos que añadirle a esta estructura o a este orden binario de género, que es una estructura o un sistema binario, jerárquico, heterosexuado, y asimétrico, ¿y por qué asimétrico? Porque produce efectos, efectos de desigualdad, de discriminación, de segregación, y normaliza el maltrato, las violencias, la discriminación por todas las marcas identitarias, y por ello una ética civil para que podamos deliberar todo, todo esto, con vocabularios críticos, y vocabularios para el debate social y político, no nada más la deliberación parlamentaria, sino la deliberación en el aula, y la deliberación en todo el ámbito de lo público, de una institución de educación superior como la nuestra, ¿no? Y por otro lado, la apertura, que es otro de los puntos que quiero también poner sobre la mesa, es este, que el discurso jurídico, que la ciencia jurídica, tiene que abrirse a la interdisciplina, tiene que ser horizontal con las otras disciplinas, tiene mucho que aprender también, y, y, y tiene que bajarse a veces de una arrogancia, este, de, de, del discurso jurídico, que hay veces que no le da, o que hay que ir más allá del derecho para poder conseguir una justicia social e histórica para las personas. Y por eso creo que nos sirve mucho las, pues, las reflexiones de, de Ferraioli, en una, en una colección que publicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de hecho coordinó, este, Rodolfo Vázquez con Juan Antonio Cruz Parcero, y este, y que la Comisión de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia publicó esta colección hace, no sé, yo creo que unos ocho años, creo que está en línea, y este, y creo que es importante, pues, conocer esto, ¿no? Este texto de Ferraioli está en uno de esos volúmenes que se llama Género, Género, Derecho y Justicia, o Derecho, Género y Justicia, algo así, este, bueno, están, están en la línea todo esto, ¿no? Entonces en eso me voy a basar para hablar del principio de igualdad y del derecho a la no discriminación, el derecho a la diferencia, y para poder tratar también el principio de igualdad, como lo ve la comisión de la ONU para eliminar todas las formas de discriminación, en específico contra las mujeres, el bien jurídico a proteger, son las mujeres, y habla de igualdad sustantiva, habla de que no se puede quedar en una igualdad de yure, sino que tiene que ser una igualdad material que baje al bienestar de todos los días, al bienestar cotidiano de las personas, en este caso sobre todo de las mujeres, al bienestar físico, emocional, social, y de salud mental, este, y y sobre todo el poder ver esto de una manera interdependiente, que es uno de los principios de los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al discurso de los derechos humanos, donde tenemos que analizarlo desde esa fuerza ético-política y social, que realmente es el único consenso que tenemos como humanidad también, y que esté en una tablita, este, y bueno, ahorita, ¿no? En la actualidad incluida, este, ese único consenso que hemos logrado, complejo, y y que tiene una fuerza política, pero que también tiene en su discurso lleva aparejadas exclusiones, que es parte de lo que también quiero exponer, esas exclusiones, y por otro lado, el, una de las ideas sería, eh, la manera estratégica en que debemos usarlo para utilizar vocabularios críticos y para poder argumentar, argumentar la discriminación, las desigualdades, tanto sociales como de género, y ese maltrato o esos tratos crueles, muchas veces inhumanos y degradantes, este, hacia las personas, incluidos los discursos de odio, incluidos los los crímenes por, por, de odio, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que verlo de, de esa manera macro, porque los derechos humanos se colocan como los límites y vínculos que tanto el poder público como el poder privado deben respetar y garantizar, por eso la educación en derechos humanos, este, por eso irnos apropiando de este conocimiento, hacerlo nuestro, nuestro digerirlo, y, y crear un hábitus para el todos los días, y aquí agregaría la figura de la repetición que manejan algunas tradiciones filosóficas, ¿no? El, el ir, el, el ir haciendo un hábitus, porque es muy fácil que nos salgamos de ese hábitus, de ese hábitus de, de no discriminar, de no, este, de no excluir, nos, nos volvemos a sujetar de, de esas, de eso, y como diría Butler, o como dirían algunas teóricas, esa desujetación debe ser en colectivo, es en colectivo, y, y, y para crear un hábitus, porque nos volvemos a, a sujetar a esta forma de discriminación, ¿sí? No sé si me explico, pero, pero bueno, ahorita más adelante lo, lo voy a retomar, y estoy hablando de ese paradigma de los derechos humanos como evolución ético, política, estética, social, estética, porque tiene que ver con lo sensible, con los afectos, con una arqueología, podríamos decir, de lo sensible, y, y, y que tiene que ver en, 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 lo que han estado analizando algunas activismos, sobre todo activismos, pues, de, de, de estos tiempos contemporáneos, de mujeres jóvenes, que es, eh, eh, entender el cuerpo como territorio, territorio, cuerpo, tierra, que tiene que ver con, con los cuidados también, y desde ahí creo que podemos pensar la integralidad de los principios de los derechos humanos, es decir, el que son interdependientes, indivisibles, progresivos, históricos, universales, inalienables, y bueno, todos esos principios que nos, que luego nos sabemos de memoria, y que, y que no, no aterrizamos en la vida cotidiana de las personas, o en las situaciones cotidianas, y por otro lado, eh, entender que los derechos humanos no son postulados estáticos, cerrados, fijos, este, sino que están en devenir, es decir, son una compleja red de interacciones, de interacciones en la complejidad del, del existir, de lo humano, del encarnar un cuerpo, un cuerpo sexuado, y a esto le agregaríamos la, 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 la disidencia o la diversidad sexual también, este, hablando de la, de la diferencia genérico sexual, que también, este, más adelante la, la voy a ver, y tenemos que hacer una lectura crítica de ese discurso de los derechos humanos, tenemos que ir viendo, eh, y detectando sus exclusiones, para poder argumentarlo, con argumentos, y aquí entraría también la retórica, los giros retóricos que empezaron en el ámbito de lo jurídico, yo creo que debemos retomarlo, y bueno, ya no se diga ahora, con los juicios orales, este, tenemos que recuperar ese carácter de lo retórico en lo, en, en el ámbito de lo jurídico, hay grupos en la facultad de derecho, que junto con la facultad de filosofía, han estado trabajando, y han hecho congresos, ¿no?, de la retórica en el ámbito de lo jurídico, pero sí creo que es importante el, el, el utilizar vocabularios críticos para, para nuestros argumentos, y nuestros argumentos que deben poderse comunicar y divulgar a todas las personas, en todas las disciplinas, que lo entienda el estudiantado, el cuerpo docente, el ámbito de lo administrativo de nuestra universidad, por ejemplo, y y sobre todo ahora, pues que estamos tratando de divulgar, no sé, el protocolo para atender los casos de violencia de género en la universidad, donde, donde estaba tan normalizadas conductas como hostigamiento y acoso sexual, y el cómo hacer entender a la comunidad universitaria que ese protocolo está basado en un discurso de derechos humanos, ¿no?, que el derecho a vivir sin violencias es un derecho humano, el derecho al, el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación, pero también a la integridad física y psíquica, pero también a, al consentimiento sexual explícito, este, para evitar cuestiones que tienen que ver con abuso, con violencia de connotación sexual, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver, no nada más con un enfoque de, de género, sino con una perspectiva de derechos humanos, tenemos que poder argumentarlo, explicarlo, divulgarlo, difundirlo, por eso me, me parece, pues, muy atractivo que tengan este seminario mensual, y por otro lado, los derechos humanos tienen un carácter subversivo como nacieron, y no podemos dejar de lado ese carácter subversivo, que viene con la estrategia, y sobre todo que viene con una estrategia desde la resistencia, desde las lógicas de la resistencia, porque nacieron para proteger a los grupos, ¿cuáles? Grupos desaventajados, cuerpos vulnerabilizados socioculturalmente, sí, excluidos, oprimidos, disminuidos y diferentes. Entonces, por eso, el derecho a la diferencia, a ser diferente a un paradigma de lo humano, que ha sido un paradigma masculino, un universal, un universal hegemónico masculino, y estamos hablando no nada más de cuerpos sexuados en femenino, sino que estamos hablando de corporeidades inferiorizadas o feminizadas, o de sujetos feminizados también, por eso el derecho a la diferencia es importante, pues, argumentarlo desde estas categorías subversivas, y llenarlo de elementos también, para poder argumentar, sí, y estoy todavía en el ámbito del discurso, que es la propuesta de ver el discurso de los derechos humanos, y su performatividad, ¿no? Entonces, para entrar al tema de la performatividad, pues, nada más pondría sobre la mesa la reforma constitucional, que está cumpliendo once años ya este año, ¿no? Que cumplió apenas su primera década, y que establece figuras importantísimas, no nada más en lo jurídico, sino que hay que sacarlo del ámbito de lo jurídico, por ejemplo, el principio pro persona, y que lo podemos utilizar para argumentar el derecho a tener un proyecto de vida propio, o el derecho al libre desarrollo de la personalidad, o que podemos desde allá argumentar la autonomía sexual y reproductiva, podemos desde ahí argumentar el derecho a vivir sin violencias, en fin, el derecho a la intimidad, por ejemplo, la violencia digital, ¿no? Que el bien jurídico a proteger es la intimidad de las personas, el derecho a tener una vida privada, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese bloque de constitucionalidad, la interpretación conforme, nos ayuda a argumentar, y nos ayuda también a hacer una realidad la teoría de la eficacia horizontal de los derechos humanos, que habla de la integralidad de los mismos, y volvería otra vez a poder argumentar la interdependencia de todos los derechos, de forma horizontal, de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, y ambientales, desde la convencionalidad, ¿no? Que lo saben mejor ustedes que yo, desde el control difuso de la constitucionalidad, desde el control de convencionalidad, ex oficio, argumentando el principio pro persona, pero no nada más la legislación que más le proteja, sino poner en el centro la dignidad, el respeto, ¿no? El respeto a la autodeterminación, al libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Creo que hay que sacarlo también de lo jurídico y llevarlo a todas las ciencias sociales, las humanidades, a las ciencias duras, y sobre todo tomar en cuenta para nuestras argumentaciones y para la performatividad, para el efecto performativo del que quiero tratar de explicarles de cómo lo entiendo yo, ¿no? Y que es algo, una opinión personal, pero que bueno, la estoy compartiendo para que la podamos discutir, el que es tomar argumentos de los criterios jurisprudenciales, ¿no? Que han estado, que han estado caminando mucho, por ejemplo, en derechos reproductivos, en en varios, en varios aspectos de la vida de las personas, sobre todo en el área de salud, y y también criterios vinculantes de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son criterios jurisprudenciales que pues tenemos que estudiar y que tenemos que hacer nuestros y traerlos a nuestra argumentación por una fuerza o por una potencia de performatividad, ¿sí? Y bueno, ahorita voy a qué es eso, ¿no? Que a lo mejor suena como muy raro, pero pero tiene que ver con hacer justiciables y y judicializables los derechos humanos por un lado, pero también tiene que ver con una justicia social e histórica más allá del derecho, por ejemplo, traer al presente las ausencias de las mujeres en todos los ámbitos de lo humano, ¿no? En el ámbito del avance científico, de las artes, de las decisiones políticas, bueno, de todo el caminar, ¿no? Incluidos este los derechos políticos, este la educación, el acceso a la cultura, desde ahí eh eh estoy pensando esto que que les voy a a compartir más allá del derecho también, pero obviamente haciendo no nada más reconociendo, promoviendo, protegiendo, respetando los derechos humanos, sino también haciéndolos y posible su justiciabilidad y su judiciabilidad también, ¿no? Y bueno, creo que también otro punto en esta performatividad tiene que ver con la reparación del daño, con redimir el agravio, y aquí no estoy hablando nada más desde lo jurídico, sino en lo que han trabajado mucho los feminismos contemporáneos, incluido los feminismos académicos de mujeres organizadas en la universidad, de mujeres organizadas que han tomado las facultades y que tienen representación tripartita de de estudiantes, profesoras, y y mujeres en el ámbito del funcionariado, o en el ámbito administrativo, y que han trabajado mucho el acompañamiento, el acompañamiento, la atenta escucha, la 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 escucha activa de las problemáticas de discriminación y violencias, tipos y modalidades de violencias por razones de género, sobre todo conductas de hostigamiento y acoso sexual, y que hemos entendido que desde ahí empieza a repararse el agravio, desde esa forma colectiva de acompañar a una persona en situación de víctima, y de creer en sus dichos, que pueden ser muy subjetivos, pero el pero el sentir esa compañía independientemente de que haya una queja y que haya que traducir esa esa narración de la subjetividad del agravio a una queja, no a una queja motivada, fundamentada, tiempo, modo, lugar, y todo lo que sabemos, independientemente de eso, el acompañamiento ya es una, ya es resarcir el daño, ya es, a lo mejor no voy a decir reparar el daño en términos jurídicos, pero sí creo que puede ser una forma de redimir, de redimir el agravio, el malestar, el este el 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 dolor, este el eh y bueno todo lo que subjetivamente pueda recibir una persona en situación de víctima. Y ya para terminar con esta parte de ponerles este el el nuevo paradigma constitucional, hablaría de que de que esta reforma maravillosa que sabemos que tardó años en en pasar en la deliberación parlamentaria, sabemos que que costó mucho trabajo y que probablemente eh encontró la coyuntura para poder tener la mayoría legislativa y ser aprobada, bueno, quienes estuvieron cerca de esto cuentan el el cómo fue el proceso complicado y sabemos que un amplio número de juristas incluidos juristas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por ejemplo, de la UNAM, eh lo que querían era que se acotara esta amplia reforma constitucional y que se acotara eh obviamente no en un ámbito de progresividad sino de retrocesos y por eso es importante pues el litigio, los litigios que han llegado al a nuestro tribunal constitucional y que han ido obligando a que a que se vean casos concretos y a que a que ese amplio espectro este eh que tome en cuenta el criterio de los derechos y no el de los instrumentos que los contienen que creo que esto es una una frase este eh instituyente de 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 parte de lo que les quiero compartir, sí, este esta amplitud de espectro, pero pero como talló esta estos soportes teóricos y epistemológicos porque yo sostengo que sí fue una que sí ha sido de manera interdisciplinaria una construcción de conocimiento episteme epistemologías sí que combaten estructuras y paradigmas anquilosados y estoy hablando de los tres poderes de los tres órdenes de gobierno de las escuelas de derecho también de de grupo de docentes también que no han querido pues abrirse a este amplio espectro de otras formas de convivencia y de y de vivir y de arreglos societales y y de laicidad del estado y de hacer nuestras los avances en la ciencia y la tecnología por ejemplo hablando de derechos reproductivos este o de técnicas de reproducción asistida o de clonación y de de transporte de órganos y de todo esto que ha ido avanzando la ciencia también y por otro lado en que la base sea ese principio pro persona no desde la filosofía de los derechos humanos como como paradigmas en devenir no moviéndose todo el tiempo como rizoma diría sueli rolnik una una filósofa este brasileña que estuvo con algunos teóricos de la tradición europea pero que hablan de rizoma desde ahí creo que lo podemos pensar es como estos soportes teóricos y epistemológicos este entran aterrizan en paradigmas que todavía están anquilosados verticales androcentrados y anacrónicos y creo que el programa universitario de derechos humanos puede ayudar mucho en el ámbito sobre todo de la facultad de derecho o en ciencias políticas en bueno creo que en toda la institución desde ahí puede ser una incidencia muy fructífera para poder ser una comunidad universitaria libre de discriminación libre de exclusiones libre de violencias este por razones de género y y todo lo que lo que el género nos nos muestra y nos visibiliza de 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 esta estructura desigual este de esta estructura binaria jerárquica heterosexuada y asimétrica de género no entonces bueno ahora voy a ir entrando ahora sí en la propuesta de la performatividad para dar pie a que a que la podamos discutir pero creo que sí es importante pues que el que les explique desde la parte teórica desde desde un filósofo que se llama se apellida austin y me estoy basando en una en una obra de él que ya tiene cuarenta años no cuatro décadas que se llama cómo hacer cosas con palabras y este texto lo han retomado pues muchos muchos y muchas filósofas de posmodernas que han estado trabajando la 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 fuerza performativa la performatividad de género pero también la fuerza performativa en todos los ámbitos y una fuerza performativa que no es ni buena ni mala es decir una fuerza performativa como instrumentación y como herramienta sí y ahí habría que buscar una habría que buscar el sentido de esa fuerza performativa de esa potencia de devenir podríamos decir del discurso de los derechos humanos entonces estamos hablando de prácticas realizativas de realización de de por realización se entiende una práctica una actividad que produce efectos y afecciones si produce efectos en los cuerpos en la subjetividad en en las relaciones pero también en la vida de las personas no y desde ahí podemos argumentar una vida digna de ser vivida o el buen vivir o la suma causa como como lo lo tratan algunos pensamientos de o algunas corrientes de las epistemologías del sur o del sur global o del pensamiento de colonial creo que todo eso nos sirve para entender la 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 performatividad y y y y y austin de lo que habla es que la performatividad es una categoría clave de la teoría de los actos de habla de la filosofía del lenguaje si se refiere a la fuerza del lenguaje por eso el re el lenguaje inclusivo y todo esto que se ha estado peleando nombrar para visibilizar no este y para politizar viene de aquí de esa fuerza del lenguaje de proposición y sus efectos performativos no este y del decir sus efectos este su fuerza del lenguaje de la proposición y del decir por la cual determinados efectos tienen lugar o se realizan en un contexto de reglas específicas y en la acción de una subjetividad correlativa sí que es esto implica efectos y como austin lo trabaja habla de lo de lo y locutivo lo locutivo y lo perlocutivo que tienen que ver con la retórica por eso hablaba yo de esa retórica que tenemos que hacer nuestra para la argumentación jurídica desde un discurso de derechos humanos desde un enfoque de género que queremos poner en el centro entonces implica efectos locutivos en lo dicho y locutivos y perlocutivos en los efectos del decir en las afecciones del decir del argumentar y ya no digamos en ese argumentar para una iniciativa de ley no el espíritu de la ley no ese ese bien común ese producir la vida como instancia común como diría silvia gil una una filósofa joven española este y bueno austin planteó también la inversión de esa fuerza al considerar y estamos hablando de una fuerza performativa al considerar que por llevar a cabo ciertas acciones de cierta manera y en un contexto determinado respetando ciertas normas o estándares se hace posible o se realizan efectos prácticos de significación cómo hacer para que el discurso de los derechos humanos tenga efectos de transformación y de otra significación en las personas si en las personas que deben de sujetarse de esas formas que discriminan que son clasistas sexistas racistas que construyen discursos de odio y prácticas también prácticas de daño prácticas dañosas que 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 agravian a las personas si por eso es un pensamiento con fuerza epistémica y que tiene que que no nada más es una fuerza que resignifica y reconfigura sino que politiza si porque está porque es una fuerza que visibiliza que nombra que visibiliza que describe y que una vez que hace esto politiza si lo personal es político por ejemplo es uno de los lemas de los feminismos y que nos ha ayudado a entender esta esta fuerza performativa porque implica diálogo es decir una episteme colectiva plural y en ese sentido se extiende al ámbito de lo social y a su fuerza de porvenir si a un derecho porvenir podríamos decir desde los paradigmas del discurso de los derechos humanos de la filosofía de los derechos humanos en su integralidad de interdependencia y en su horizontalidad de de entenderlos todos iguales y juntos no los derechos político electorales civiles los derechos sociales sobre todo económicos culturales y ambientales y que tienen que ver con el trabajo de cuidado con el trabajo de autocuidado y de cuidado y de cuidado para sostener para sostener la vida la vida cotidiana hay teóricas que están trabajando también sobre este trabajo de cuidados ofrece trabajo de reproducción de la vida si que que realmente es es lo que sostiene la producción capitalista y bueno serían análisis como más marxistas no pero pero que tienen que ver con el trabajo de cuidado y esta performatividad es una fuerza de realización es una práctica realizativa que lleva a la acción a la práctica no se queda solamente en lo teórico sino que va a la práctica a materializarse como la igualdad sustantiva de la que habla la convención sedado para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en específico de la ONU y lleva a esa fuerza de realización de materialización de producción de efectos múltiples de significación y de subjetivación subjetividades emancipadas libres que puedan tener un proyecto de vida propio sobre la experiencia de encarnar un cuerpo un cuerpo un cuerpo sexuado o un cuerpo disidente de la de la heteronorma si me explico desde ahí podemos argumentar también la diversidad sexual y sobre todo es una experiencia que relaciona la subjetividad las normas y hábitos con los saberes y ofrece una constelación de vínculos y aquí a mí me lleva a pensar este el hábitos del que habla bordiú por ejemplo no y que tiene que ver con esto que les decía de la repetición de cómo de sujetarnos de un ser que discrimina no de 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 una persona que es sexista que discrimina que excluye para poder hacer un hábitos en la repetición en la conciencia de la filosofía o del discurso de los derechos humanos no que le haga que le signifique pero que también que entre hacia los afectos por eso también es una fuerza no sala no sólo ética y política sino también estética y la performatividad es un aliciente para la genealogía la cual opera una búsqueda de efectos prácticos materiales en ese proceso de invención y estoy hablando de invención colectiva de palabras y de significaciones de vocabularios críticos de formas de argumentar críticas que transformen que busquen revolucionar cambiar otro proyecto civilizatorio no sé cómo cómo podríamos nombrarlo cómo podríamos nombrar esa fuerza epistémica epistémico política esa fuerza performática transformadora de tácticas y técnicas singulares al conducirlas a otros propósitos a buscar que nuestras sociedades sean menos excluyentes sexistas racistas clasistas este que que los cuerpos y hay cuerpos que no importan cuerpos de desecho desde ahí podríamos hacer también un análisis con algunas teóricas este no sé como Butler por ejemplo que habla de cuerpos que importan y cuerpos que no importan ella ha venido a la UNAM su última conferencia hace cuatro o cinco años la tituló vulnerabilidad y resistencia y ella hablaba de la fuerza performativa de la de la desde la vulnerabilidad y entendiendo la vulnerabilidad como una vulnerabilización sociocultural de los cuerpos o de las personas o de las relaciones no y volviendo a cuando les decía es que estamos hablando que los derechos humanos son para las minorías para las diferencias para este para las personas desaventajadas este para las personas de la de la frontera o del o del o del margen para para la marginación no y esa fuerza performativa hace posible y abre la posibilidad de la realización de la producción de significación no de sentido si entendemos ello como dar una interpretación cerrada acabada unívoca sino que aquí estamos hablando de una producción de significación heterónoma múltiple plural como las diferencias si este y sería pensar desde la diferencia desde el derecho a la diferencia si y y sobre todo desde 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 la transformación de la experiencia en acontecimiento que también esto lo trabaja mucho la la filosofía pero pero la la experiencia como acontecimiento todo el tiempo mutable o todo el tiempo en devenir o todo el tiempo en movimiento podríamos decir como dice su el nirónic en tránsito y en devenir todo el tiempo no si me explico y está estamos hablando de invención colectiva de prácticas moleculares también que que tenemos que hacer y que que incidan en el imaginario simbólico de nuestras comunidades empezando por la comunidad universitaria porque tiene que dar lugar a lo nuevo y no estoy hablando a lo nuevo como un valor de la modernidad sino como como lo alternativo como esa fuerza de alteridad si que que abre que abre a la esperanza podríamos decir también que hable al devenir y a las y sobre todo abre a las diferencias a bajo sus innumerables fuerzas y a mí esto me lleva a pensar al principio pro persona no y si lo traemos al discurso jurídico pues a las valoraciones que que de las que habla el discurso jurídico y bueno este creo que ya me colgué mucho pero pero de pero de lo que de lo que se trata entonces es de alcanzar un ideal de justicia para todas las personas desde el principio pro persona justicia social e histórica pero también que puedan ser justiciables y judicializables los derechos humanos sí y que esté fincado en una práctica singular de igualdad porque sabemos que el principio de igualdad es una abstracción jurídica como lo bajamos a la vida cotidiana como lo aterrizamos al 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 devenir de lo humano sí y también nos puede ayudar el pensar en la ciudadanía plena sí personas sujetas de derechos de todos los derechos sí en horizontal como ya decía y sobre todo que nos lleve a entender pues que en en la democracia como nuestra democracia no este pues se debe reconocer ese pluralismo y esa diversidad social que 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 conforma sociedades como las nuestras no entonces bueno creo que ya va a dar la una y no me acuerdo cuánto tiempo me dijiste rubén pero a lo mejor hasta aquí había preparado desde el desde la desde la el pensamiento de ferragioli esta abstracción del principio de igualdad el derecho a la no discriminación y el derecho a la diferencia pero bueno igual puede ser tema de otra charla en la que podamos volver a compartir ya sea en la facultad de filosofía y letras o acá con ustedes en el programa de derechos humanos si nos dan chance de traer estas ideas para abonar a la discusión gracias muchas gracias maestra enríquez la verdad es de que ha sido una extraordinaria plática que nos mueve a la reflexión y aceptamos esta última parte de su conferencia en términos de poder generar algún otro conversatorio en donde pueda compartir este conocimiento no cabe duda de que estoy seguro que todas y todos compartimos esta pues esta serie de reflexiones que usted ha expresado pero sobre todo la importancia de lo que usted ha expresado la necesidad de una transformación de esa arrogancia en el discurso jurídico y aperturar cada vez más hacia la multidisciplinariedad sin duda alguna es un aspecto importante y relevante que debemos de tener de tener presente de igual forma pues esto implica necesariamente que podamos este transformar el proceso de enseñanza y aprendizaje del derecho y ser modificado a partir de una perspectiva de derechos a partir de un enfoque de género a partir de la igualdad y no discriminación a partir de un enfoque diferencial y especializado y sin duda alguna aterrizar esta importantísima reforma constitucional que ha sido verdaderamente grato como usted maneja los conceptos importantes establecidos solamente en el artículo primero de la constitución general de la república primero los derechos humanos de fuente internacional segundo la interpretación conforme tercero el principio pro persona cuarto la necesidad de que todas todas las autoridades del país puedan realizar un control de convencionalidad desde luego difuso porque el concentrado lo tienen las instancias interamericanas particularmente la corte interamericana de derechos humanos muchísimas muchísimas gracias en verdad maestra y si usted me lo permite dejaría el uso de la voz al maestro rubén pérez con la finalidad estoy seguro habrá algunas inquietudes muy posiblemente de quienes la hemos escuchado y agradecerle en verdad muy cumplidamente por su extraordinaria extraordinaria práctica extraordinaria conferencia y esperamos muy pronto poderla volver a escuchar muchas gracias maestra muchas gracias rubén y te cedo el uso de la voz muchas gracias Ismael te lo aprecio mucho y bueno y por supuesto en primer lugar reiterar nuestro agradecimiento a la maestra Lourdes Enríquez por haber aceptado la invitación a participar en estos conversatorios permanentes en primer lugar y segundo por la extraordinaria plática que hemos escuchado y bueno justamente el objetivo de estos conversatorios es que veamos a los derechos humanos bajo una perspectiva más digamos más común que la bajemos de ese discurso académico elitista que de pronto tiene y que podamos plantearlo por así decirlo a pie de piso no que podemos verlo como algo tangible y en este sentido esta propuesta de performatividad pues se está muy acorde a esta a esta visión de los conversatorios la multidis es un tema multidisciplinario no podemos dejarlo y en eso hay una reiteración y reiteración de lo que usted señala y coincidencia total el hecho de que no podemos dejarlo en manos de una sola escuela o disciplina que sería derecho tenemos que hacer que los derechos humanos como esta visión tangible esté en todas las disciplinas que nuestra universidad cultiva y en todos los centros que nuestra universidad tiene entonces pues mismo de nada cuenta muchas gracias maestra y yo preguntaría a nuestra a los compañeros compañeras que nos acompañan tenemos en este momento alumnas y alumnos de licenciatura de licenciatura de maestra y doctorado en la sala que seguramente tendrán una gran cantidad de inquietudes para platicar con usted yo les preguntaría habría alguien que quisiera iniciar con estas conversación con la maestra enríquez sí maestro si me permitiera por favor sí por favor alfredo y muchas gracias gracias de antemano maestra lourdes enríquez por su excelente ponencia fíjese que así como dice el doctor es lava la verdad es que nos mueve a la reflexión y yo quisiera formularle cuatro preguntas esta complejidad en la creación en la estructuración del discurso no juegue en contra de de los derechos humanos sería la primera pregunta entendiendo obviamente que es muy importante estructurar todo este andamiaje lógico jurídico filosófico cultural político social pero no juegue en contra esa es la primera la segunda cada rama del conocimiento tiene sus propios patrones en ese sentido podemos generar como una una nueva técnica una nueva teoría que involucrara todas las ramas del conocimiento y que fuera tan sencilla y tan asequible al propio tiempo para poderla bajar al ciudadano y ciudadana de a pie la tercera qué pasa con los servidores públicos cuando necesariamente son un camino para judicializar estos derechos que tienen pues en este caso las mujeres y que de pronto llegamos a la agencia del ministerio público o a la comisión estatal o nacional de derechos humanos y no notamos esa sensibilidad necesaria para poder atender a cabalidad con todas las medidas con todas las condiciones que amerita el ciudadano y la ciudadana y la última si la teoría tradicional es andro andro céntrica esta nueva postura de performatividad implicaría la construcción de mujeres y hombres en esta nueva postura o solamente y cargado quizás un poquito más al género femenino gracias maestra gracias voy contestando o cómo le hacemos rubén es que si yo creo que dado el número de preguntas que hizo alfredo creo que sería bueno desahogar esta parte y si gustas vamos tomando otras con posterioridad bueno pues gracias por por tus preguntas alfredo nada más retomaría esto que que decían de la multidisciplinariedad creo que si debemos de pues de de ser menos arrogantes quienes nos hemos formado en el discurso jurídico no este y y sobre todo a eso nos están obligando estos nuevos paradigmas y estas nuevas generaciones también no creo creo que creo que desde ahí sería importante no y lo vemos en en grupos de estudiantes que ya reclaman a sus docentes que tengan una reflexión más multidisciplinaria pero más acorde a los cambios societales no y a otras formas de percibirse y aquí retomaría otra vez estas ideas de de cuerpo como territorio no y y y de desmontar los binarios los binarios desde hombre mujer público privado este razón emoción no este naturaleza cultura donde las mujeres y los y los grupos inferiorizados o feminizados están de esos de ese lado de la naturaleza no si me explico de lo pasivo etcétera entonces bueno ya no es si queremos o no queremos yo creo que nos están empujando las nuevas generaciones y las personas que están entendiendo la urgencia de cambiar y no digo nada más a nivel de la unam sino a nivel del país y del mundo no entonces bueno desde ahí este muy muy interesante las cuatro preguntas voy a tratar de darle respuesta y como les decía pues esto es un debate este un diálogo no estas son nada más ideas que yo ahora sí que aventé cuando rubén me dijo que me invitaba que le dije que sí le dije bueno pero te atienes a las ideas que yo voy a llevar que son para que las discutamos no y bueno a rubén este pues yo le admiro mucho porque cuando estaba en la cndh la forma en que estudiaron los argumentos para armar una acción de inconstitucionalidad de la de en materia de derechos reproductivos que bueno no me dejarás mentir rubén pero se pusieron a estudiar tú y tu equipo no se pusieron a aprender desde la multidisciplinariedad la salud reproductiva y a llenar de contenido argumentos de lo que ahora han nombrado algunas organizaciones justicia reproductiva no entonces yo creo que eso es un ejemplo de nutrirnos de otros argumentos y de entender la singularidad de las problemáticas de las personas concretas sí que sería desde ahí quisiera este la segunda pregunta no cuando preguntabas alfredo que si cada rama del conocimiento tiene sus patrones yo ahí lo que te contestaría es que la forma en que tenemos que utilizar los vocabularios críticos si los vocabularios políticos para la deliberación tanto social como política tenemos que utilizarlos pero entendiendo las problemáticas de las personas concretas y sobre todo de cuestiones de desigualdad y de discriminación y de violencias que causan efectos dañinos en las personas no en su salud mental para empezar efectos y y agravios muy complejos que nos llevan a ser comunidades que discriminan que excluyen sí y es desde ahí desde donde tenemos que trabajar aparte estamos trabajando desde el privilegio académico y desde una universidad autónoma pública y laica que tiene una responsabilidad social con la comunidad no con la sociedad mexicana por decirlo de alguna forma y que la unam es 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 pues es la punta de lanza que contagia a otras universidades públicas que están trabajando estas cuestiones no entonces al respondería a la primera de tus preguntas donde dices que si esta complejidad del discurso eh que yo propongo desde la fuerza performativa no iría en contra de la argumentación de los derechos humanos no y creo que aquí la respuesta nos la da el el paradigma de la reforma constitucional y el sacar eh el control difuso pero también el sacar el el principio pro persona del ámbito de lo jurídico y llevarlo a la vida real por eso digo que tiene una fuerza performativa ético política estética también sí una fuerza performativa de resignificación y de reconfiguración como dice austin no este este filósofo complejo pero creo que si nos apropiamos de sus disquisiciones de hace cuatro décadas y las nutrimos con algunas corrientes de filosofía posmoderna y también de la filosofía de la transmodernidad que no la acabo de entender muy bien pero compañeros y compañeras del seminario altería y exclusiones del colegio de filosofía lo trabajan muy bien que igual en algún momento podríamos invitarles este para que nos ayuden a pensar no esta performatividad del discurso de los derechos humanos y por otro lado eh pues si tienes toda la razón en que cuando se judicializan o son injusticiables los derechos humanos en esa horizontalidad en esa interdependencia de la que hablábamos este quienes se están encargando de esa justiciabilidad pues hay tienen que entender tienen que entender el paradigma de los derechos humanos tienen que que aprender un montón de cosas por eso nos ha costado tanto trabajo el reaprender no porque quienes nos formamos hace cinco cuatro tres décadas dos décadas pues no teníamos esas pues ese nuevo paradigma que hay que estudiarlo y que hay que apropiarnos del conocimiento hay que digerirlo y hay que hay que repetirlo para que sea un hábitus y llevarlo a nuestra vida cotidiana de familia de pareja de comunidad en el aula en lo laboral en el ámbito docente porque sí es un conocimiento que nos mueve del lugar este paradigma nuevo sí y estoy hablando del discurso el enfoque de derechos humanos pero también de lo que se ha llamado perspectiva de género ahora en el marco del ocho de marzo y por eso las nuevas leyes que también están cumpliendo apenas quince años que armonizan las convenciones internacionales como la ley general de acceso a las mujeres una vida libre de violencia la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres que son leyes en resistencia que son leyes en acción positiva o en acción afirmativa como diría marcela lagarde porque mandatan cambios a toda la legislación en salud penal civil familiar etcétera no y que tienen presupuestos etiquetados para la capacitación y bueno tenemos el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la suprema corte que ya se reformó y bueno ya no es si quieren o no sensibilizarse ya es una obligación constitucional entonces y que también nos toca a nosotros en nuestra facultad de derecho en las investigaciones en el ámbito de lo jurídico entender todo esto sobre todo en el proceso de de enseñanza aprendizaje este que tenemos que 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 ir implementando y que el programa como el de ustedes creo que puede abonar muchísimo en en facultad de derecho en insto de investigaciones jurídicas no y la cuarta pregunta este pues si el derecho el derecho dirían algunas técnicas teóricas la norma jurídica ni es neutra ni es asexuada no tiene implicaciones y efectos diferenciados en las mujeres y en los en los grupos o en los cuerpos o en los sujetos feminizados inferiorizados que se apartan de ese paradigma hegemónico universal que es un paradigma de lo humano masculino no que también sería tema de otra charla entonces desde ahí pues lo que se está buscando es la igualdad la abstracción de la igualdad del principio de igualdad por eso la se da o habla de igualdad sustantiva que tiene que ver con igualdad de trato igualdad de oportunidades igualdad de acceso a recursos y a recursos materiales e inmateriales incluidos los afectos las emociones y las afecciones para lograr igualdad de resultados entonces realmente lo que se está buscando es es esa igualdad diría los feminismos de la igualdad no pero no sólo la igualdad de jure sino la igualdad sustantiva material en la vida diaria de las personas para llevarlas a un bienestar físico emocional social y de salud mental en esa inclusión desde una fuerza de alteridad que también sería otro tema pero creo que nos puede ayudar a la reflexión más jurídica de de del discurso de los derechos humanos no sé si si te contesté tus cuatro complejas preguntas claro que sí maestra muchas gracias muy agradecido muchas gracias compañero bueno y me va a permitir nuestra expositora que antes de continuar con unas participaciones adicionales que tenemos ya registradas el maestro luis raro gonzález pérez que ya está en nuestra sala de zoom quisiera decir algunas palabras y saludarte perdón maestro gonzález pérez gracias no no pretendo alterar el orden solamente saludar agradecer y felicitar por lo que me ha comentado agradecido a la maestra saliñán de la espléndida y excelente intervención de nuestra querida invitada mi amiga lourdes desde luego no tenía duda de ello sé de su capacidad de su profesionalismo ha sido activa en el tema como que ha expuesto y me consta incluso la colaboración que ha tenido en temas tan importantes que tuve oportunidad y que a través de rubén pérez eh logramos incidir en los criterios lo digo así con el apoyo de ella eh fundamental en los criterios de la suprema corte de justicia de la nación eh en temas eh tan importantes como la autodeterminación de las eh mujeres eh mi gratitud eh que me disculpe de eh me hubiera gustado hacer la presentación vengo de eh un encuentro con las y los consejeros universitarios el rector me encargó eh un curso eh que le denominamos de inducción a las y los consejeros eh de temáticas muy importantes y desde luego dejéme decirles no estuvo eh ajeno que se abordara una temática como la que hoy se expuso eh creo que quien la es la están escuchando la han escuchado eh no me dejarán mentir eh enriquece nuestro conocimiento nuestra eh cultura y sobre todo nos da la fuerza para seguir luchando por la defensa de estos derechos que bueno que están presentes compañeras y compañeros de la clínica jurídica y solamente pues te mando un abrazo y mi agradecimiento eh Lourdes muy muy amable muy agradecido. Gracias Luis Raúl no pues la la agradecida soy yo es un honor estar aquí y poder pues tener un espacio para que podamos debatir estas propuestas que como le decía Rubén son una serie de ideas y de reflexiones colectivas de un seminario del colegio de filosofía del seminario alteridad y exclusiones este de reflexión eh crítica interdisciplinaria no entonces creo que pueden ayudar y y y como te dije alguna vez me parece importantísimo la incidencia que puede tener el programa de derechos humanos en toda la institución y sobre todo el poderlo hacer de una manera pues sabiendo divulgar y difundir creo que creo que hay que hacer campañas de difusión y bueno estamos estamos este para para apoyar y para ayudar ¿no? Usted vamos a tomar la palabra y nos dejo continuar muchísimas pero muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias maestro González Pérez y bueno efectivamente hay hay muchas pero muchas cosas que comentar y tengo todavía tres participaciones más pendientes maestra si me permite en primer lugar eh Mericel eh quisiera comentar con usted algo Mericel si eres tan amable. Hola buenas tardes soy Mericel Calderón Vargas de aquí de Tijuana Baja California también soy parte del seminario alteridad y exclusiones y estoy aquí decolada pero muchas gracias por organizar esto eh mi pregunta más bien es para ustedes como catedráticos como como dirigente de este programa de derechos humanos primero felicitarlo por invitar a la maestra Logros Enrique es que eso ya le garantiza pues ahora sí que calidad ¿no? Respecto a la reflexión y argumentación pero por ejemplo yo aquí en cuando entré a estudiar derecho allá en el 98 me decían no un programa de desechos humanos que sé eso ¿no? y se burlaban de mí como si fuera algo que no tiene importancia ahora ya ¿no? hasta la la misma directora de la facultad de derecho pues ella está especializada en derechos humanos eso antes no se hubiera visto entonces así como ustedes han logrado incidir en la importancia de los derechos humanos ¿qué creen que podemos hacer por ejemplo abogadas como la maestra Lourdes y yo para para poder convencer a más catedráticos precisamente hombres de que la perspectiva de género y la visión de derechos humanos no solamente es útil sino que ahorita pues sería ilegal que no la cumplieran ¿no? pues la pregunta es para más que nada para ustedes maestro y a ver si me puede ayudar claro que sí con con todo gusto perdón maestra Lourdes Enrique voy a robarle unos minutos del tiempo que 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 tienen bueno miren efectivamente tenemos todavía un gran reto en el tema de entender los derechos humanos esta exposición del día de hoy lo dice muy claro existe ya en el orden normativo una base muy importante que va que va de la constitución que se complementa con los tratados internacionales y luego todas las leyes que van emanando para la consolidación de los derechos humanos en nuestro país un dato a partir de la reforma constitucional de dos mil once a que se refería nuestra invitada ha habido más de cincuenta decretos de reformas constitucionales y de esos más de cincuenta decretos treinta se refieren de manera específica a temas de derechos humanos y los demás de manera indirecta pero treinta son derechos humanos entonces si hemos tenido una respuesta legislativa muy fuerte a nivel federal y luego eso lo trasladamos en los órdenes locales también las legislaturas en los estados han hecho su trabajo correspondiente sin embargo todavía tenemos una brecha importante entre lo que ocurre entre lo que dispone la norma jurídica y lo que el día a día está pasando en la realidad y esa brecha es un reto por el que tenemos que trabajar y luchar para conseguir que se vaya cortando y que en algún momento lleguen a tocarse y hacerse uno solo en las conmemoraciones del día internacional de la mujer nos nos ayudan a visibilizar de manera muy pero muy muy clara todavía en la existencia de problemas en materia de género violencia de género falta de igualdad en oportunidades en todos los órdenes el social el laboral tuvimos hace algunas sesiones aquí en el seminario por poner un caso por poner un ejemplo a una académica de la facultad de arquitectura la maestra mariana osorio que vino a platicarnos acerca del problema que hay entre el espacio público y los derechos de las mujeres por ejemplo que no está tampoco visible visibilizado en su totalidad en el conversatorio pasado tuvimos a la coordinadora de la carrera de medicina forense de la que está en la facultad de medicina de la unam hablándonos acerca de estas ciencias duras a la que se refería la maestra enríquez y cómo están colaborando en la consolidación de los derechos humanos nuestra convicción de que tiene que ser un trabajo multidisciplinario que en el cual todos vayamos convenciéndonos poco a poco y que además esa convicción que tenemos nosotros como académicos como profesores en el trato cotidiano con alumnas y alumnos lo podamos transmitir tenemos que ir creando y fortaleciendo esa cultura de derechos humanos el programa universitario de derechos humanos nos da en ese sentido una oportunidad muy valiosa y en el caso específico de los conversatorios los queremos queremos aprovechar esa oportunidad mostrando visiones multidisciplinaria le decía que tuvimos una académica de la facultad de arquitectura hablando de derechos humanos no por ejemplo y de feminismo tuvimos a una coordinadora de una carrera dentro de la facultad de medicina nos hizo el honor ahora la maestra enríquez de la facultad de filosofía y letra y de varios programas universitarios de acompañarnos y estamos buscando esa visión para justamente mostrar cómo los derechos humanos son algo que están más allá del discurso que la constitución los tratados establecen y que debemos tomando en tomando la línea que nos ha marcado la maestra tenemos que avanzar hacia su performatividad yo le le pondría esto solamente sobre la mesa una gran cantidad de trabajo pendiente sin duda en la que todos tenemos que trabajar tenemos que participar pero tenemos que hacer que socialmente se vaya entendiendo y que socialmente se vuelva un término de uso común todavía tenemos muchos derechos en la aceptación del concepto de derechos humanos pero más allá de la aceptación del concepto en el ejercicio de los los mismos en el en el en el real cumplimiento de los mismos para allá tenemos que ir y bueno nosotros estamos con estas acciones avanzando y colaborando y buscando que se reproduzcan dentro de todos los ámbitos universitarios muchas gracias por su pregunta le pediría entonces ahora a nuestra compañera por favor si es tan amable hola muy buenas tardes buenas tardes soy estudiante de la facultad de derecho y estoy realizando un voluntariado en la clínica a mí me gustaría preguntarle el impacto como mujer que ha tenido para dar soluciones y promover la buena práctica de los derechos humanos ok contesto verdad si muchas gracias una por una pues muchas gracias planet si pues si es una es una pregunta muy 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 importante porque creo que esto va aparejado pues de esa apropiación del conocimiento no de de una apropiación congruente del discurso de los derechos humanos y del enfoque de género en la vida diaria y en como dirían los griegos en nuestra dianoya en nuestro diálogo interno sí y creo que ese es un proceso complejo viendo la los procesos de subjetividad en la que hemos estado las personas inscritas en sociedades como la nuestra sexista clasista machista misógina este y y que inferioriza no y que normaliza las violencias de las que hablaba el maestro rubén las violencias de todo todo tipo si los discursos de odio la discriminación ya no digamos la muerte violenta de mujeres no la violencia feminicida que de manera que a mí me gusta pensarlo como una invención jurídica quedó definida en una ley una ley administrativa la ley general de acceso a las mujeres una vida libre de violencia que es una ley administrativa pero es una ley estratégica que mandata cambios a toda la legislación no yo desde ahí lo vería esa invención jurídica de la violencia feminicida y de la figura de alerta de violencia de género también creo que es una invención creo que es creo que viene de la imaginación jurídica no este y la petición de alerta de violencia de género por violencia feminicida y por agravio comparado que también nos lleva a ver mujeres mexicanas de primera y de segunda y de tercera no y en eso en eso este de ahí vino a parte de la argumentación por ejemplo de la acción de la acción de la acción de la acción de veracruz cuando hablaba de que en veracruz era el número de mujeres que morían por ejemplo en aborto inseguro y clandestino era altísimo y que teníamos que verlo como un problema de salud pública y no podían ser mujeres chilangas de primera y mujeres a 60 kilómetros de segunda y en veracruz hasta de tercera no este privadas de la libertad de la y no solo acusadas de abortos y no de homicidio agravado en razón de parentesco no o sea para que veamos el absurdo y la crueldad de de nuestra sociedad que permite eso del estado nación en su conjunto no entonces bueno volviendo a tu pregunta pues sí creo que creo que tiene que ver con con entender estos temas apropiárnoslo y y hablar con el ejemplo y con la congruencia y todo el tiempo estar siempre en la autocrítica y aquí volvería otra vez a la figura de la repetición que como dice Butler te vuelve a sujetar de esas formas de cosmovisión racistas sexistas clasistas y que tiene que estar todo el tiempo revisándote este para poderte desujetar y crear un hábitus no sé si esté bien nombrarlo así pero creo que eso nos toca y sobre todo quienes estamos en el ámbito de la docencia en la facultad de derecho y por otro lado nada más abonando a lo que preguntaba Merichel que bueno me da mucho gusto que esté aquí que yo la admiro mucho y ella me ha enseñado muchas cosas desde el activismo pero también desde la reflexión este pues de mujeres jóvenes no y de mujeres fuertes que han estado siempre contracorriente en el ámbito académico pero también en el ámbito del activismo y desde ahí yo creo que las universidades todas las instituciones de educación superior estamos en un doble anclaje como diría Daniela Cerva una socióloga de la UAM de la Universidad de Morelos ella dice que las universidades han construido epistemología de una manera de excelencia reconocida y estoy hablando de las universidades mexicanas pero que seguíamos permitiendo conductas totalmente sexistas normalizando prácticas no normalizando prácticas de sobre todo de hostigamiento y acoso sexual sin atenderlo no este escondiéndonos no este metiendo la la cabeza en la tierra para no ver eso protegiendo esas conductas también y entonces por un lado la creación de conocimiento pero por otro lado que no permeaba no permeaba las instituciones de educación superior y creo que ya llegamos a un punto con la toma de facultades en que no queda de otra más que actuar con el ejemplo y con la congruencia y con este pero pero con una congruencia bien argumentada informada para poder divulgar y difundir estos temas y que y que la comunidad universitaria los haga suyos no no sé si me explico y si contesto a tu pregunta sí muchas gracias gracias a ti muchas gracias una última pregunta si nos permite y que justamente me parece que enlaza muy bien con lo que acaba de señalar nos dice Fernanda Laurel que ella tiene problemas de conectividad en este momento y que no puede hacer la pregunta de manera directa pero no la escribe y la pregunta es cuáles son los retos desde tu punto de vista que enfrenta la UNAM en temas de derechos humanos y género en este momento gracias pues mira son retos tan enormes gracias Fernanda por tu pregunta tan enormes que sobre todo en el ámbito de la normalización de las violencias y la discriminación sexista como dirían algunas teóricas usando categorías desde la antropología no desde un esquema heteropatriarcal o usando categorías filosóficas no como dirían algunas teóricas europeas que conversaron con este filósofo que les nombré con con derrida este que que aparte él es el creador del método de la deconstrucción de textos por eso cuando hablamos de la deconstrucción de la masculinidad hegemónica machista homófoba ese proceso de deconstrucción que también está montado en el hábitus en 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 ir tomando conciencia del privilegio y de de la de la fuerza de la de la competencia este del anular al otro de de sentirse propietario de las mujeres sobre todo como recurso no como recurso o mercantilizando los cuerpos o viendo los cuerpos como objeto etcétera no este ay perdón ya me ya me fui por otro lado pero bueno tiene que ver con 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 esa deuda que tiene la unam con sus comunidades y que se fueron a toma por lo menos en filosofía y letras el principal problema era ese el que la unam no estaba cumpliendo bueno y la facultad de filosofía y letras no estaba cumpliendo con su con su con su obligación constitucional no de prevenir atender investigar sancionar y erradicar las violencias y la discriminación entonces creo que en esta deuda que ha que ha que ha ido solventando de alguna manera en estos últimos dos años con cambios estructurales que no podemos dejar de ver que son por la presión política de mujeres organizadas y de mujeres representadas de forma tripartita no nada más estudiantes de mujeres profesoras y mujeres del ámbito este administrativo y del funcionariado en esa representación tripartita que denunciaban normalización de abuso no de abuso en relaciones desiguales de poder y sobre todo de conductas por ejemplo de hostigamiento sexual que son como diría quien era la abogada de la facultad de filosofía y letras socorro a Damián de oculta realización donde como lo pruebas más que con los dichos de la persona en situación de víctima no entonces el principio de creerle de buena fe de creer en los dichos que pueden ser muy subjetivos en la afectación pero que hay que acompañar esa 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 narrativa de prácticas o de conductas que le dañaron no a eso a eso me refería yo cuando hablaba de una de resarcir el el agravio desde el acompañamiento independientemente de que haya una sanción que lleve a reparar el daño y a medidas de no repetición este y y bueno en ellos se trabajó por la toma de las facultades como deben saber hay cambios legislativos en el estatuto universitario no ya la violencia de género es una falta grave cosa que no estaba en el estatuto universitario en el el año pasado en diciembre salió unos lineamientos de taxatividad porque en el artículo 98 se habla de proporcionalidad y bueno el principio de buena fe va aparejado con el principio de debido de presunción de inocencia de debido proceso de confidencialidad de este de de igualdad no pero también tiene que ver con un juzgar desde la perspectiva de género por eso importantísimo que quienes atienden los casos conozcan el protocolo para juzgar con perspectiva de género que realmente el subsistema de oficinas jurídicas no hacía caso de la perspectiva de género durante años a las capacitaciones que algunas les dábamos hasta que no salió publicado el protocolo para juzgar con perspectiva de género empezaron a ver que si ven serio y que tenían que ponerse estudiar tanto derechos humanos como perspectiva de género no entonces bueno no sé si te contesto fernanda pero este pero la unam estaba en falta y está todavía hay mucho por hacer y ha dado pasos importantes de cambios estructurales y de una fuerza de performatividad para implementarlos este en estos últimos dos años que pues también hay que reconocer no estos cambios que ha hecho las autoridades universitarias pero por la fuerza política de las movilizaciones de mujeres organizadas muchas gracias maestra enríquez y bueno con esta última intervención daríamos terminada la sesión del día de hoy por supuesto teniendo ya anotada la provocación de llevar a cabo otros encuentros para terminar de discutir muchos temas que se han quedado ahora en el tintero y que sin duda nos van a dar para más horas y horas de reflexión pero sobre todo de plantear acciones muchas gracias muchas gracias a nombre del programa universitario de derechos humanos de la unam de su coordinador el maestro y Luis Raúl González Pérez agradecemos mucho el haber tenido el honor de contar con usted el día de hoy agradecer también a todas las personas que siguieron la transmisión vía las redes del programa universitario de derechos humanos y por supuesto a las compañeras compañeros que nos acompañaron en la sala el día de hoy buenas tardes a todos que que terminen de que siga excelente de su día hasta luego no pues muchas gracias a ustedes por la invitación muy contenta de estar acá y nos vemos pronto muchas gracias